Brigadistas de la localidad de Chasuta continúan con la búsqueda del menor de tres años de edad que pereció ahogado en el río Bayaga por Juanjuy. El menor desapareció junto a su hermanito mayor hace diez días. El cuerpo de este último fue encontrado el pasado miércoles y enterrado en su ciudad natal. Manuel Saavedra Tello, rescatista, mencionó que hoy viernes salieron a buscar el cuerpo pero sin respuesta positiva. Llegaron hasta el sector Pongo de Aguirre y revisaron las orillas de manera minuciosa. Es probable que lo encontremos dentro de los próximos días. Si no es así será más difícil por la descomposición del cuerpo, agregó. Hasta el momento no hemos ido hasta el sector Pongo de Aguirre pero no encontramos nada. Hemos ido a buscar por todas las partes, muy unas, palizadas, pero no encontramos nada todavía hasta el momento. ¿Hay alguna esperanza de que se pueda encontrar algún indicio? Bueno, de contra sí, pero hemos ido juntamente con la policía, PNP y más mi persona como brigadista de picota, pero no tenemos esa suerte de encontrar hasta el momento. Pero su familia me acaba, un brigadista de picota me acaba de llamar diciendo que van a venir, van a continuar buscando su familia, van a seguir buscando hasta donde pueda. Con la experiencia que tienes, teniendo en cuenta el tiempo también ya y la distancia sobre todo que hay, ¿crees que se puede encontrar o ya no? Quizás por el tiempo también que ha pasado desde el día de los hechos. Bueno, la verdad Guido, ¿cómo te puede decir yo? Bueno, sí, se puede encontrar todavía de repente a un par de días más, pero después ya se va a descomponer todo y no se puede encontrar. Refirió que en el río Guayaga existen peces carnívoros que devoran lo que encuentran. Al quedarse solo la parte ósea, se hunde. No sabemos si saldremos a seguir buscando porque no tenemos más combustible, dijo el brigadista. No, sí, eso es por ley. Acá en el río Guayaga hay bastantes peces carnívoros, lo comen todo. Además, cuando quede esqueleto ya se va a hundirse. Ahora, ¿ustedes han sido acompañados también con un familiar directo, algún tío o alguna tía? No, ayer vinieron su familiar. Ayer vino su papá para la búsqueda. Tampoco tenían la oportunidad de encontrarlo. Hoy día nos fuimos directamente con la Policía Nacional. Creo que se fueron y acompañados con el motorista de la micro red Chasuta. Pero no es la suerte hasta el momento. ¿El día de mañana van a seguir toda esta semana? La verdad no sabemos todavía porque no contamos con mucho combustible para seguir la búsqueda. No, si su familiar viene de la policía acá a Chasuta, bueno, nosotros somos dispuestos a apoyar para continuar la búsqueda. Ahora, el mismo general de la Policía Nacional de Perú, Juan Mundaca Montenero, determinó un plan de emergencia para la búsqueda de estos dos niños. ¿Ya se encontró uno o falta uno? Sí, la verdad la encontramos a uno, pero no acá. La encontramos de acá más abajito, cerca del sector Santa Cruz, se llama eso, ¿no? Pero fue anteayer que la encontramos y, bueno, falta el más chiquitito de tres añitos. Recomendó a los padres de familia evitar que sus hijos se acerquen a los ríos, que en esta temporada de lluvia aumenta el caudal. Más que todo, decir a todas las madres o padres o familia que tengan bastante cuidado en este tiempo, los ríos están creciendo y que tengan bastante cuidado a sus niños menores, menores de edad, que no se acerquen mucho al río, que no les manden a bañar, porque tú sabes que en este tiempo hay bastantes inundaciones y los niños pueden caerse por jugar y puede ser que nuevamente pueda haber ahogados. Y eso no queremos aquí en la población. ¿Las brigadas van a seguir trabajando? Sí, dependiendo, dependiendo que nos ordenan acá los familiares o vienen también, nosotros somos dispuestos a apoyar. Finalmente, don Luis Chapiama pidió a las familias de los pueblos que sean solidarios, si encuentran algún cuerpo, que lo retengan y den cuenta a las autoridades para que sus familiares puedan darle el último adiós. Más que todo, puedo yo opinar, pedir pues, pedir apoyo al pueblo o a los caseríos que estén en cuenta pues que hay ahogaditos, ¿no? Y que sean personas serviciales en agarrarlo o en avisar a las autoridades cuando ya le encuentran al cadáver. Cuando encuentran al cadáver y den cuenta pues que ya le hallaron al ahogadito. Y de manera la policía, o sea que las autoridades ya, que no, que ya acá el pueblo ya pues no, avisando que ya el ahogadito se encuentra en tal parte. Ese es el, mi experiencia es lo que puedo decir. Muy bien. Ahora, usted como poblador, ¿qué le pide a las autoridades al respecto de todo lo que está pasando? Bueno, más que todo el servicio, la ayuda, el apoyo que hagan pues ellos también de sus partes. Y como peruanos, no tener en cuenta de que el ahogadito pase o sea pues que no sea abandonado, ¿no? Y al hallar pues que le lleven su familia o que le entierren acá. Ahí que termine pues la, el apoyo de todos. ¡Gracias!